Las calles en Bogotá se están llenando de mensajeros en moto y en bicicleta, principalmente los de la chaqueta naranja, que son los que trabajan para rápido, aunque desde luego no son los únicos. Puntos como la 85 con novena, la calle 73 con 16 o la carrera séptima con calle 59 se han convertido en una especie de enjambres de mensajeros que en la mayoría de los casos no respetan andenes, espacio público ni ninguna norma de convivencia vial. El servicio está siendo prestado por personas que en el afán de cumplir un pedido o presionados por sus jefes o estimulados por los beneficios al final del día, están pasando por encima de elementales normas de comportamiento. Aunque en Rappi manifestaron que están trabajando en talleres y capacitaciones en movilidad para sus empleados, los resultados todavía no se están viendo en las vías de la ciudad. Es loable que alternativas de empleo como esta se abran paso, pero tienen que seguir a la par con el respeto a las normas y la seguridad de todos los que transitamos Bogotá. Ojalá las autoridades y empresarios le pongan la lupa a este tema y resuelvan las dudas ciudadanas que llegan a nuestras redes sociales a diario y por montones. Si usted tiene alguna denuncia frente a este tema, puede escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, arroba Bogotá ET.